25 de marzo del 2021, ya terminamos la 1887 con hartos sacrificios, con hartas preguntas, compartí varias de J1887, con hartos problemas también, por lo extremo especialmente con lo que era Zona, la gente no llena los libros pero no saben el concepto de Zona viviendo en el mismo lugar. ¿Qué pasó? Que muchos contadores han dejado su trabajo y no sé, se están dejando otro giro y están dejando a los administrativos computacionales haciendo las cosas, no sé, algo pasa. Ahora vamos con un recorrido rápido con la 1847, vamos a ver un caso específico y qué debo hacer yo, ¿vale? Atento a la pieza, voy a hacerlo súper, no tan corto, no tan explicado, pero no me pidan la plantilla porque la estoy ajustando, yo, me han escrito harto, me están pidiendo las plantillas pero yo estoy en un proceso en que me dedico a hacer plantillas y lograr una plantilla estándar que me sirva de trabajo para hacer rápido todo lo que tengo que hacer, ¿vale? En mis clientes. Ayer desagradablemente un contador como tipo amigo me llamó a las 11 de la noche, estaba yo con un cliente en vivo, corto y preciso. Yo le dije que no estaba atendiendo y ¿saben qué hizo? Me levantó a improperio sin haberle dicho nada, le dije normalmente que yo no estaba atendiendo y que estaba estudiando, ¿vale? Y que yo, lamentablemente, para el aspecto técnico, yo no soy amigo de nadie y efectivo, yo cobro un honorario cuando es una asesoría directa o son solicitudes de plantilla. Pueden ver el video ahora y pueden verlo tranquilo, no se enojen, no se enojen, estamos todos iguales, ¿vale? Vamos, ahora gano, 1947, un cliente específico, ya lo tengo cargado, declaraciones juradas, voy a su declaración jurada, veo cuáles son las declaraciones que tiene que presentar. Entonces, voy acá rápidamente y veo que, bueno, ya tiene la 1979, que puede ser un problema en que el servicio preparó su DJ de acuerdo al libro honorario y no ha pagado el IVA, ¿vale? Es importante que todos los registros de venta sean copia fiel en el IVA. Si ustedes no tienen un IVA presentado, van a tener problemas. Si ustedes tienen el IVA porque estimaron bajar los IVA y no cuadraron, no hicieron el registro agregando boletas manuales, comprobantes de débito, también van a tener problemas. Tienen que estar los dos cuadrados, los dos. IVA versus registro de venta y de compra. Condición fundamental. Condición fundamental es pagar los IVAs. Una cosa es que esté el registro que no esté hecho el IVA pagado. Eso va a tener problemas, va a haber descuadratura. Si el servicio opta por la opción de poner el IVA, yo tengo que estar atento como contador porque para mí manda el registro. ¿Estamos? El registro... Disculpen, por eso tampoco nos había seguido. Mucho a todo. ¿Ya? Si el registro no está cuadrado con el IVA, tenemos problemas. Los honorarios, tengo que tener problemas con los honorarios del 31 de diciembre, que su retención se paga en enero. Por lo tanto, yo debo rebajar al honorario de retención. Y Prevy Red, por la 1887, el último, saber que todos los sueldos están pagados, que no se hayan incluido al 31 de diciembre finiquitos que no estén pagados. Ese detalle me lo tienen que dar. Me tienen que decir, finiquitos, sueldos pendientes pagados de diciembre o del año, pero pagados en el año 2021 o que están por pagar en 2021. La DJ 1887 refleja los gastos, pero para efecto de tributación, solamente tributos en el 18, en este caso estamos viendo 14 de número 8, los efectivamente pagados. ¿Estamos? Lo repiten y lo ven varias veces. Vamos a validar rápidamente una que ya hice recién. Me da el servicio. Me voy a la declaración jurada. Y vamos a rectificar. Al rectificar, me va a dar la retención. La retención me va a dar el asistente. Voy. Bueno, usted ya lo vi ya, lo he mostrado. Le refleja el registro de compra y venta. Lo IVAS. La información. Acá todos los IVAS deberían estar pagados. Pero yo voy a hacerlo en base al registro. Información de sus intereses percibidos y ganados. Si tienen alguna información de algún depósito a plazo, ¿vale? Que hayan pagado. Pero como root, afecto a primera categoría. ¿Estamos? Si es una persona natural, no deberían presentar este DJ, ¿vale? Solamente. Si es una plata. Ahora, es difícil demostrar que yo tengo un interés ganado a mi root. Cuando son root, ¿ya? Y ese interés ganado lo recuperé. Lo gané. ¿Sí? Están obligados a decir, bueno, de mi caja, de mi giro, invertí. No se van a decir, no, es que este es mío, es que es mío. Problema. ¿Estamos? DJ. Vamos al asistente. Y el asistente ya me está reflejando. Entonces, miren, aquí vamos bien directo. Me está reflejando código en facturas emitidas con compra de 8 millones 920. Me está reflejando notas de crédito por 540. ¿Ya? Disculpen por la tos, pero tenía que hacerlo porque me están llegando muchos correos y explicar para que puedan avanzar. Hay algunos que andan muy perdidos. Entonces, tiene interés directo. Aquí tiene un depósito a plazo. Veo acá y me va a aparecer de qué inversiones. Lo asumo. Total de ingreso, 8.383.541. Primera columna. No tengo ningún ajuste. Quiere decir, no reflejé ningún valor de estos que no haya cobrado. Ahora, si ese depósito se depengó y el depósito sigue vigente, tengo la opción, ¿cierto? De acá, rebajarlo. Acuérdense, si un depósito tomé 100 lucas, me ganó 31.3541 de vengado, ¿ya? De inversión de mayor capital, pero el depósito no lo he recuperado, no lo he cobrado. Por lo tanto, tendría que rebajarlo acá. ¿Está bien? Si ustedes determinan que ese ingreso, ese ingreso no es de la empresa y quieren jugar al ganador, que es de su root personal, porque él usa el mismo root, lo rebajan bajo su responsabilidad. Como hice yo, me fui para acá. Hice una hoja de trabajo de la D8, que no la voy a pasar todavía. Aquí está. No he hecho todavía el cuadro de ingreso y el libro de caja, que son obligatorios. Son obligatorios. Pero en base a qué lo hago? Voy. Y me voy a registro de venta. Y me voy a donde el contribuyente, me voy a registro de venta. Descargar. Descargo cada libro por cada mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y lo tabulo por un concepto. Por los códigos 33, 64 y 61. Me indica que al tabular todos los libros registros, cuando los bajo, ¿ya? Me da que la venta, el neto, son 8 millones 920. Y tengo notas de crédito por 540. ¿Ya? Les dejé un rótulo acá, donde, ¿cuál es la idea? Que si ustedes determinan que uno de estos valores no lo han pagado, hacen copy, copiar, pasan, y ustedes dejan el registro de todas aquellas facturas al callo de valores que ustedes no cobraron. Eso, automáticamente, va a aparecer acá. Por lo tanto, yo, claro, tengo 3 millones 8 millones 380. De los cuales, 180 neto, no cobré, por lo tanto, mi ingreso baja. Acá yo no lo voy a declarar como, no lo voy a declarar como no percibido. ¿Está bien? Pero como no lo debo, este es el control que tienen que llevar. No pueden rebajar de su ingreso para pagar menos impuestos, sino tienen que tener un detalle con el mismo registro, con los mismos conceptos, y poner posteriormente acá en qué ingreso, en qué fecha ustedes lo cobraron. Tiene que estar respaldado. Vayan al Banco del Estado este año, si no lo hicieron, y saquen su cuenta, su chequeo electrónico impresa, para que lleguen todos sus conceptos. Entonces acá ponen en cartola número 1 del 12 de enero del 2021, se cobró el respaldo, si quieren hacen aquí un link, y ponen el depósito. ¿Vale? Si no lo tienen, no pueden que no haya ganado. Tienen que declarar todo su ingreso. Pero mi resumen, que yo estoy haciendo para cuadrar rápido, me da que tengo 8 millones en neto, y notas de crédito. ¿Qué pasa con el servicio? El servicio me está indicando, efectivamente me lo mismo, ahí está. Si yo quisiera comprobarlo, no me sirve mucho este detalle, porque acá me da los débitos. Acá está el crédito. Yo siempre, acuérdense que tienen que sacar este valor. Acá hay un problema. Tengo registro de venta, pero no tengo IVA. Ahí hay un problema. Hay un IVA que no está pagado. Eso es más análisis. Pero por eso es importante. Ahí están los controles. Me da que tengo un ingreso por interés, eso no lo puedo sacar del control de registro. Tengo que lo copio directo. Por lo tanto, me da, voy a mi hoja, y en mi ingreso, como estoy leyendo allá, ¿cierto? Estoy leyendo el código, este código, y estoy neteando. Acá no van a aparecer notas de crédito independiente, ¿cierto? 8 millones 3. Está dando el neto, ¿eh? Ahí. Pero, como estoy leyendo el registro, 8 millones 3, notas de crédito emitidas por 20 servicios. Y que esto lo matan, porque ponen el mismo código, ¿ven? Entonces aquí es difícil. El servicio, de repente, es medio, no sé lo que vamos a ver. La estoy ajustando, así que, 8 millones vienen de ahí, notas de crédito, van a venir del otro lado. Acá es complicado, porque, eh, ya llegó Don Gato, viene, viene callado. Algo le pasa. Un gato. Lo ha dejado solo, al gatín, al gato contador. Pero déjenlo que, que sufra, no va. Vamos a ponerle aquí, al tiro. Pueden jugar con los códigos, pero yo, traté de jugar con código, pero pierdo más tiempo. Este lo ingresé directo, no va, porque viene en la cartola. Lo asumo. Si no, si ustedes, pueden determinar que el depósito, no lo cobraron, y que el depósito sigue vigente, colocan 3 millones 540, no, 3 mil 540, y el ingreso se queda en cero, ¿ven? Pero tienen que justificar. ¿Está bien? A mí me está dando lo mismo, 8383. Al servicio le está dando, 8383. Continúo. Disculpen, pero ahora la necesidad, van a tener que, ya, tengo, facturas de compra, notas de crédito, facturas sin derecho, honorarios, 1.4000, ¿sacuas de esto? Vamos, vamos a verlo aquí. Ahí. Todo lo que tiene servicio. No sé, saco imagen, editar, copiar, me voy a mi hoja de trabajo. Vamos a los egresos. Y acuérdense, ingresos, tabulado por las ventas, y un detalle claro, de lo que ustedes deben, para poder rebajarlo, en estas columnas, en la columna de, no percibido. Egresos. Pegamos, a mí, según mi análisis, que hay que analizar, aquí, aquí, gran parte de los empresarios, o las personas en general, van a aprender, qué es el concepto de análisis, cuando los contadores hablan de análisis. Hay que analizar, no es llegar y hacer. A ver, tengo, 1.492.301, de notas de crédito, y facturas sin derecho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy de nuevo al sistema, voy a registro de compra mensual, lo bajo, ¿ya? Cuando hablo de eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a tener, voy a tener que salir, ¿cierto? Ahí se lo explico al final. Vamos para acá. Voy de nuevo acá. Bajo cada libro, aquí vamos a, y los pego, los tabulo. Y la tabulación de los registros, me está dando, 1.492.001.004 de facturas, perfecto. La tabulación de los exentos, me está dando 18 millones, porque hicimos una construcción, exenta. 18 millones, también hay que saber el concepto, 18 millones, perfecto. Y tiene una nota de crédito, 31. ¿Montar nota de crédito? Ahí está. Perfecto. Por lo tanto, al tabular esos conceptos, a mí me sale, ahí. Si yo tabulo los mismos conceptos, de ese registro, me da 1.492.000, perfecto 301 en notas de crédito, porque estoy sacando ese listado, 18.379.000 perfecto, honorarios bajo del sistema de servicios cuentos internos, el resumen ¿cierto? que este sería y 1.450.000 ahora, está la probabilidad que algunos de estos honorarios ustedes se enojaron les dio la boleta y no lo pagaron por lo tanto están obligados a ajustar el honorario, el valor que no está pendiente de pago, recibió la boleta pero no la han pagado entonces hablen con la persona si la anulan o no la anulan pero el servicio ya preparó las retenciones, por lo tanto hay que actuar, 4.450.000 bajo los respaldos y aquí no hay mucho que hacer tomo el total y pongo el total, si yo veo que hay una persona, hay una boleta que no pagué ustedes van a su registro y dejan el no pago y van copiando las facturas las boletas que no pagaron y al lado colocan el cheque o la transferencia con que pagaron pero la rebajan rebajan el valor bruto ¿cuál sería el problema? de que yo en diciembre tengo una boleta dentro del honorario pero la retención que esté aquí yo la pagué en enero del 2021 por lo tanto tengo que necesariamente rebajar la retención acá para tomar el honorario neto pagado la retención independiente del pago de la boleta si pagaba la boleta ok pero para efectos de registro después de caja yo voy a pasar todos estos conceptos lineales estoy separando lo que es envío rápido la 1947 o 1948 versus el pago de retención por lo tanto tengo 494 por factura notas de crédito compras exenta honorarios pagados ¿vale? me da 21 como yo tengo 21 y no tengo ninguno y no estoy asumiendo ni estos pagos ahora si ustedes de acá de los proveedores deben alguna deuda tienen que basarlo al control de deuda ¿vale? acá para poner detalle de acuerdo al registro que ustedes deben yo no debo nada pero si ustedes debieran una tienen que ser súper claros ¿cuál le debe señor? le mandan esto al empresario o a la persona natural y que le den la instrucción por favor todos esos requisitos que ustedes pasan esto se lo pueden mandar no habría problema sacan este valor esta página y le mandan esto entonces díganme por favor señor ¿quién no pagó? oye van a decir que soy del control pero yo no tengo la chequera ¿usted sabe que lo que ha pagado? ¿me entienden? entonces esto no lo pagó al no pagarlo ¿cierto? esto debería ser capaz de indicarme por mi tabulación de deuda que ese valor no lo pagué notas de crédito no, bueno notas de crédito no se paga ahí no tengo problema o compra exenta de mi control acá lo compra acá vale entonces de la deuda aquí vamos a poner 20 interna exenta tengo una descripción no es mucho más que eso es una nota de crédito entonces ese valor en los egresos aparece acá y por lo tanto rebaja el gasto pero ante una revisión es decir ¿este valor de dónde viene? ah no yo tengo un control de deuda esta es la persona esta persona y se le pagó con el egreso tanto ¿estamos? vale estamos listos estamos listos borramos esto y ahí estaría por lo tanto la base final bajó pero como yo no tengo deuda para cuadrar con la cuadratura que estoy haciendo y dejar el cliente ok hago ahí o no lo habéis pagado no se me ocurrió una plantilla pero me voy a quedar corriendo yo tengo todo esto lo grabo en la plantilla lo estoy grabando esto lo estoy grabando en archivo guardar como en la la reforma tributaria ya y estoy ya trabajando en ese archivo entonces aquí tengo renta root 1 lo reemplazo ¿estamos? vale después cuando ya estamos listos yo agarro el registro de ingresos y egresos ¿de acuerdo? el mismo formato de servicio porque es el formato de servicio total de ingresos total de intereses total de ingresos vamos no tengo pérdida tributaria anterior es un 14 ter este es un 14 ter eso está bueno ¿eh? ya un 14 ter y no lo he pagado 21 por lo tanto es lo que yo tendría como una renta líquida negativa de 12.636.960 eso lo llevo al formato correcto no tenía porque este ex 14 ter no tenía la probabilidad que tuviera rentas percibidas que tuvieran crédito para diferirlo en 10 años no hay el recuadro del capital propio tengo acá tienen que ir al año anterior y ver qué pasó con el 14 ter en el 14 ter él tuvo una renta líquida positiva por lo tanto él tiene un ingreso tiene una utilidad anterior positiva por lo tanto el servicio debiera en primera instancia dármela como opción vamos acá me la da ven yo le aplico mi renta líquida y determino que el capital propio simplificado para el próximo año son 3.062.456 no hay efectuar retiros ya todo fue aporte de trabajo que eso lo tendría que reflejar ahora bueno pero tiene una caja negativa ¿cómo pagó? yo en el flujo de caja voy a tener que él consigue un préstamo personal o él pasó de sus flujos personales hacia esa inversión ¿ya? ahí presumo que él está construyendo y está pagando él pagó con su plata no le dio el ingreso esta hoja no va le voy a dar el certificado a él como único dueño no tengo ¿ya? y tendría que recuperar lo que significaría el PPM el registro del 14-10 para respaldo el capital simplificado y la renta la renta voy a tener que duplicar los conceptos cuadros que tengo en los cuadros que corresponden ¿vale? vamos a terminar con el ejercicio a ver si nos cuadra estamos ok 12 millones ¿se acuerdan? que me daba esa renta líquida ok no tengo este por favor el archivo paso al recaudo que la persona que tenga este control ¿ya? esa carga me la envíe por favor ¿ya? no tengo nada me da el resumen ingresos perfecto ¿cuál no le interese? ¿se acuerdan? total de ingresos existencia no tengo una forma todos los 2 14 tengo que ir a existencia si tuviera una forma de referir que esa existencia son servicios o arriendos que van a aparecer los arriendos por la DJ 1935 eso es importante si ustedes no hacen la DJ 1935 no les va a aparecer el concepto ahí también tienen que dejar el mes de diciembre posiblemente lo pagan antes de demostrado o lo pagan después si lo pagan después tienen que generar la transferencia al arrendador ¿cierto? con el comprobante del recibo de arriendo me cuadro a ver 12 6 36 no tengo no tengo información lo único que tiene es un PPM que este PPM ustedes lo rebajan lo bajan del servicio experto interno ¿vale? y y él le da detalles van a resumen de información recuadro PPM lo bajan y lo dejan a punto por lo tanto para efectos tributarios el capital propio dijimos que tenía el año anterior terminó con un capital propio 14 de utilidad o si es 14 ter capital negativo ¿vale? si hay aporte de capital que no lo hay en este caso renta liquide imponible en ejercicio entra la pérdida perfecto los movimientos patrimoniales tenemos pago de PPM se resta ok eso no lo tengo y no hay otras partidas capital propio final 3.532.240 perfecto vamos acá nuestro cuadro más simple el cuadro del capital propio más simple 3.532.000 ¿cuánto es? 534 me falta el PPM entonces lo que voy a hacer como está la base este es un ejemplo que va a satisfacer a varios ¿vale? salvo a aquella persona que me insultó yo soy un profe y una persona de edad aparte de que si yo he estado con mi hijo ese ha sido un momento muy 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 incómodo por eso hoy día estuve muy reacio a seguir ¿ya? pero no por uno pagan todo las personas tienen que entender así como ellos están desesperados y también están desesperados por dar la mejor enseñanza en este país no hay educación para poder no hay una educación gratuita para poder enseñarle a ustedes todo lo que yo les enseño yo lo tengo que estudiar ¿estamos? pero no importa no me da lo mismo ¿él pasó la rabia? vale voy a habilitar eso disculpa por eso no puedo 28.2.13 en movimientos patrimoniales 28.2.13 ¿cierto? 28.2.13 vale no otras partidas por deducir 28.2.13 ahí está ¿vale? no yo lo que quiero es de acá ahí está está todo me mata siempre me ha matado capital propio positivo listo ahí estaría el respaldo cuando termine esto por esto doy ok la 18 la 19 perdón 19.27 te ponen y después lo que habría que hacer es confeccionar para que lleguen a los mismos valores el registro de caja el ingreso ingreso y el registro de acá ¿vale? eso no lo he hecho todavía porque quiero validar primero las de J eso sería como dijo el filósofo que descansen vamos acá se envía enviar y confirmar puedo hacer jugar con este porque me permite el movimiento ¿ya? ahí está ¿vale? capital propio el capital propio el saldo del capital propio asignación al dueño de empresas no hay ¿cierto? y quedamos ¡chao! toma me costó no entendieron tengo que concentrarme no me empiecen a combatir con whatsapp y correo porque tengo que concentrarme yo tengo que dar una forma rápida y precisa para hacer las cosas ahora me voy por el 14D número por otro cliente vamos a ver si puedo encontrar otro cliente para poder enseñarle el otro ¿vale? pero todo está el truco está aquí aquí está ya lo pillé yo lo pillé esto armarlo después que tendría que armarlo pero está todo el respaldo está validado entonces el registro de venta este formato centraliza en todo vean y cuadren con lo que tiene el servicio controlen las deudas pendientes saquen bajen el registro de compra ahora ¿cómo bajas el registro de compra? vamos a bajar uno vamos acá servicios puestos internos ya no me voy esto no tiene una salida no me logra no me logra sacar ahí está ahí está en el otro lo hago ¿vale? no pero el que no lo hizo por favor hágalo hágalo ya vale vamos vamos esperense vamos aquí ya vale ahí está estamos acá se van acá van impuestos mensuales van al registro de compra y venta se van a ingresar es solamente un ejemplo académico vamos a sacar el de noviembre 2020 buscan ¿cierto? aquí está el registro el de compra y venta compras y venta compras y ventas ah y ventas compras vale descargar detalle este ustedes lo descargan acá y después lo abren copian y pegan en la plantilla ¿vale? eso es archivo lo toman acá este corresponde a noviembre entonces van acá archivo copiar tienen la plantilla de análisis van a noviembre y lo van copiando hacia abajo la suma de todos los registros tiene que cuadrarlo con el servicio de establece ¿vale? ahora esto va a menos porque los exentos no los toma el año pasado ahora los toma todo así que ahí estamos cuídense chiquillos voy a grabar archivo de edisivo vale cuídense eso ha sido 14D número 8 de un 14ter ex 14ter que bien